Del cielo bajo una palma con letras de oro que dicen En el día de tu saldo que los cumplan muy felices En el día de tu saldo que los cumplan muy felices En el día de tu saldo que los cumplan muy felices Del cielo bajo una palma con letras de oro que dicen Por ser día de tu saldo que los cumplan muy felices Dispensa querido amigo, esto es un verso mal cantado Dispensa querido amigo, esto es un verso mal cantado Porque vengo del trabajo sin haberme preparado Porque vengo del trabajo sin haberme preparado Sin haberme preparado Un saludo fraterno para mis padrinos Mi madrina Judith y tu esposo, Manuel Aguilera Y para todos ustedes también San Antonio Aguilera 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 Amorá, amorá 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 Amorá